¡Suscríbete al canal! 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 Mayor, no creo que lo aumente completo Pero si le va a dar mayor o la diferencia Espero que sea así Y esté bastante, bastante bueno Y por fin, lo que todos estaban esperando Y tanto estaban chingando a Dish y a todo el stream El baúl, y hagamos esto rápido Se duplicó el espacio para Armas, armaduras y consumibles Y se separó por Armas, armaduras y consumibles Lo que habíamos visto, no sé si ustedes Habían visto bastantes conceptos de que Habían hecho los fans de Destiny De separar armas, armaduras y consumibles Y esas cosas, se logró hacer Pero no en la manera en la que la pensaban Pero se duplicó el baúl Imagínense tener 72 espacios Para armas, exclusivamente para armas 72 espacios exclusivamente para armaduras Y 72 espacios exclusivamente Para pinches consumibles, lo cual es Hermoso, la verdad es hermoso Y entre las hojas que pasaba Dish de sus armas, logramos ver Una pinche espada legendaria que Por ahí el perro me dijo, wey es una espada Y ya había pasado el stream, y no lo logré ver Pero ya después como estaba grabando el stream Logré ver esta espada La cual es legendaria Y se ve pinche chingón Y al despedirse nos mostraron Los nuevos emoticones O emotes, no sé cómo se llaman Los bailes de los guardianes Los cuales están bien chingones La verdad Y como verán el guardián A la derecha Lleva equipada una espada Lo que hace más chingón Y hizo un hype enorme En el pinche stream Veías los comentarios Pasados Espada, espada, espada Espada, espada Y bueno, eso nos lleva al final del video Puyiles, en verdad espero que les haya gustado El día de mañana No, bueno, si ustedes van a ver eso El día de mañana Así que Hoy, hoy viernes Van a mostrar Un stream creo que de PVP Mostrando las armas Que van a venir en el Para probar estas armas Nuevas del PVP Y mostrarnos Según dijo Dish Es un pequeño torneo Del nuevo modo de juego Que se llama Rift Creo que se llama esa Que es como un Capturar la bandera En el que llevas el La orbe O no sé cómo se llama Esta chingadera Y la llevas hasta un punto Y la puedes hacer así Como un pinche Como les diré Super Que la porreas en el suelo Y todo el desmadre Y pues nada Cuéntame Qué opinan de todo esto En los comentarios La verdad es algo Bastante hypeante Las espadas Ya quiero ver Cómo van a ser las espadas Y pues nada Un saludo a todos Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Y adiós